Llega el espectáculo que muchos fans de Michael Jackson en Canarias estaban esperando. Este jueves comienzan las representaciones de Forever King of Pop en Tenerife y hoy hemos estado con sus protagonistas, incluida la niña canaria, elegida en un casting que participará en el espectáculo. En Gran Canaria estarán a partir del 6 de abril. Llega a Canarias el rey del pop. Michael Jackson volverá a cobrar vida sobre el escenario del musical Forever que se representará en Tenerife y Gran Canaria. Una gran producción en la que se ha cuidado hasta el último detalle. Hay un Michael cantante y otro bailarín, bautizado como Frank Jackson, que lleva años imitándolo. Para mí es un sueño hecho realidad, después de 15 años imitando a Michael Jackson por toda España y parte del extranjero, el poderlo hacer con un elenco como este. A su lado ha estado durante toda la gira una bailarina canaria, Llorena, que tiene muchas ganas de disfrutar en casa de un espectáculo tan grande. Llevamos ya nueve meses girando por toda España y yo estaba todo el rato, por favor, cuando vamos a Canarias porque también he hecho de menos la tierra, ¿sabes? Y mira, ya estamos aquí. No es la única bailarina de las islas. Esta pequeña de siete años también encarnará a Michael. Ya se ha aprendido muchos de sus pasos. Me gustan los movimientos que hace y todo. Y es muy chulo. Forever King of Pop llegará a Tenerife este jueves. Una cita obligada para volver a sentir en directo toda la magia de la Jackson manía.